El presente vídeo trata sobre la suma de productos en DigitalWorks. Desarrollo. Considere la siguiente ecuación denominada Producto de Sumas, A más D, por A más C más B. Dibuje el circuito correspondiente utilizando la herramienta DigitalWorks, y siguiendo al pie de la letra las siguientes instrucciones. Los datos de prueba deben incluirse mediante la entrada Sequence Generator, no debe utilizar el Switched Interactive Input, y debe habilitarse el Loic History, para poder observar de manera gráfica, el comportamiento del circuito, según los datos de entrada. En las entradas debe indicar los nombres de las variables, y la salida debe indicarla como F1. A continuación DigitalWorks. Se iniciará, con la agregación de elementos basado en lo solicitado. El primer componente de agregar es Sequence Generator, se da clic sobre el icono, y luego clic en alguna parte de la pantalla, al ser cuatro letras, se agregarán cuatro de estos, se tiene dos opciones, la primera es seleccionar el componente DarClick, y repetir el ciclo tres veces más, o dar clic sobre el componente agregado, y presionar las teclas Ctrl-C, Ctrl-V hasta que tenga cuatro de los mismos. El siguiente paso es darle nombre correcto a los elementos, para esto se da clic derecho, luego se da clic sobre Text, y se escribe el nombre correspondiente, y se da Enter, para este caso se llamarán ABCD. Ahora se procederá a ingresar el valor a cada variable, en el presente caso la secuencia de dígitos, que tendrá cada Sequence Generator, por lo tanto se necesita de la tabla de verdad, para saber esta secuencia a ingresar, para ingresar la secuencia esta se lee, por columna, de arriba a abajo y se escribe de izquierda a derecha, un dato interesante es, que la variable 4, de se puede ingresar solo un 0, y luego un 1 y dará el mismo resultado, que si repite 7 veces más esta secuencia. En DigitalWorks, para ingresar la secuencia, se da clic sobre el Sequence Generator, luego clic derecho, luego dar clic sobre Edit Sequence, aparecerá una ventana tipo calculadora, por medio del teclado, o con el mouse puede ingresar la secuencia de números, un inconveniente es, que no se puede modificar un número antes del último digitado, si da clic sobre Back, se borrará el último dígito, un consejo es ser datayista, con lo que digite, otro consejo es, que antes de ingresar una secuencia de 0, 1 debe dar clic sobre BIN. Para habilitar el elemento en Logic History, por ejemplo, con los Sequence Generator, se da clic sobre el elemento, luego clic derecho y se da clic sobre Add to Logic History, para verificar, que se encuentra habilitado cuando repite el proceso, puede ver, que tiene un icono a la par de la frase. Se va a proceder, con la interpretación de la función, para crear el circuito en DigitalWorks, como puede notar, hay multiplicación y suma, por lo que hay, que identificar cuáles son las compuertas a usar. Para la suma se usará una compuerta ORI, para la multiplicación una compuerta AND, sus entradas dependerán de la cantidad de variables, que se sumen, o multipliquen. Para hacer la conexión se selecciona el elemento, que se muestra en pantalla, el Waring Tool. Aparecerá un icono de forma de lápiz, el cual deberá dar clic sobre la línea, que sale de A, el Sequence Generator, cada vez, que de clic creara una línea, puede crear un camino y termina cuando se conecta, con una entrada de la compuerta. Para indicar la salida, se ocupa un LED, el cual se conecta, por medio del uso del Waring Tool, un consejo es, que sepa distinguir cuáles son líneas de entrada y cuál el de la salida, para DigitalWorks, la salida siempre es una línea. Para darle nombre al LED, se da clic sobre el LED, luego clic derecho y da clic sobre Text, una vez escrito, por medio del teclado el nombre deseado, se da clic sobre OK. Ya, para finalizar ingresaremos a ToolsLogicHistory, se dará RUN, para ver que corra según lo realizado, para verificar, que se elaboró de forma correcta, se da clic sobre el icono, que tiene forma de computadora, para ver las salidas en forma de números. Puede observar, que por medio de la tabla de verdad, si se compara, con lo desplegado en LogicHistory, por ejemplo F1, lo, que está encerrado en un rectángulo verde, es igual a lo, que se encuentra en la tabla de verdad leyendo de arriba a abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!